Las comunidades también valoren este esfuerzo que ustedes como estudiantes han realizado para darles a conocer el tema que ustedes más adelante nos van a desarrollar. Y por último, el día de hoy no es una competencia. No hay primer, segundo, tercer lugar porque no es competencia. Es una oportunidad para los que estamos acá de conocer cómo trabajaron ustedes el tema de seguridad alimentaria y nutricional para que de esta manera, dejando esta experiencia, lo podemos mejorar para el siguiente año con los alumnos que hoy están en químico y que el otro año también a ellos les va a corresponder hacer el trabajo. Así que no me queda más que pedirles que así como le vamos a poner atención al primer grupo que va a pasar a exponer queremos que también le pongan atención al último grupo. Y eso sí es compañerismo, eso sí es que nosotros vamos a apoyar de igual manera a todos. Muchas gracias.